En este momento lo que yo estoy haciendo es pura levantadera de muerto Como dijo el compa, gasté 40 y gané 50 Mayoría de veces yo estoy recomendando este verde Hasta ahorita lo llego a ver este hijo de su bomba madre Así estoy diciendo, hijo de su bomba madre ¿Por qué? Porque este cabrón si da Vamos a ver en este momento cuánto le pegó Que siga creciendo la tigriza papá Camarada, oh miren, línea blanca tigres, línea blanca Una línea más al tigre, no se puede más A ver chiquito Ahí está, como dijo el compa Gasté 40 y gané 50, mentira, no sé cuánto ganó acá Vamos a ver Vamos a ver Perro, ahí estamos 70 dólares, ¿cuánto? ¿Quién dijo yo, papá? Recuerden, si van a comprar, compren los que yo recomiendo No compres cualquier ticket Vamos a ver cuál va a querer más el jefe 70 jefe ¿Tienes el nuevo de estos? ¿Cuál el? El 6 El 6, ya dijo papá Ok, lo me das un, me das dos ¿Cuál el, 23? De hecho está pegando machín este verde Sí, ¿verdad? He hablado varias veces de este ticket Que mayoría de gente le está pegando 500 Ahorita miren, con el corazón Ojalá le pegue unos 500 Un 16 Un 16 Escuchen, un 16 Este compa es medio huevón Casi no me pega Pero vamos a ver Tú dámelo, no me digas nada ¿Algo más jefe? Es todo ¿Cuánto le voy a regresar, papá? Miren Para el lunch y para el gas 10 dólares para el lunch Y 10 dólares para el gas Que siga creciendo la tigriza, compa Si no te gustó Échate una escama más de tigre, papá Vámonos Creciendo cada día más ¡Gracias!